¿Pero qué te pasó, cariño? Mi pobre niña. Tengo frío. Elif, espera un momento. Agua con vinagre te ayudará. ¿Regresaste a tu cama? ¿Acaso no te dije que no te quería en mi habitación? Responde, don Talib. ¿No lo entiendes? ¿Y qué haces a esta hora acostada? ¡Ya levántate! Ah, sí, me... Señor Hercut. Buen día. ¿Qué está haciendo aquí? Tenía que hacer unos pendientes por aquí y decidí venir a darle un vistazo a tu colegio. Me agrada. Mira, ¿es difícil entrar a este colegio? Tengo que ir a clases. ¿No es difícil para ti trabajar y estudiar? Vaya, vaya. Miren lo que tenemos aquí. Eres una chica muy mala. No es así. Si quieres, yo puedo traerte al colegio diariamente, Zeynep. No es necesario. Es por tu propio bien, créeme. No es necesario.